No, dime, ella se tiró al siglo, va, ven, ven, ven Vamos, dale, dale, dale ¿Al toque? Si Ah, pero esto tiene nali creo, gato No, gato, no tiene nali, son cuatro, lo dejan de llorar Pero vengan, ah bueno, dejaron retirado Si Ah, este gato Ah, me debufio doble el virgo No, salgo, salgo, salgo No No falta darle leche, pero bueno Gracias Pero no aprendiste que justo viene del frente uno Capo el virgo Si Amigo yo le puseo al bardo, te agarren a los diamantes Te bufeo como un lorto, te bufeo como un lorto, pero estoy en tope 1, amigo Vamana Ah, perdón Listo, listo, no importa, veni 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 La revolvi Al diego, al diego, al diego Foco al diego el diego foco one el diego otro es nuestra ganamos la Fai ahi El barder, el barder, subanle El barder, el barder, subanle Listo, le partió la pelda Aaaaaay, amigo Listo, bare block Che, cuanta buff tiene este chabon Lo tiramos, lo tiramos Lo tiramos, lo tiramos Nooo Ay, perdiendo No le ha salido, muchachos Está saliendo va No traigo rocket, tío amigo Soy tantísimo Se va a romper la grappling en una Pumba, se va a romper Lo puso el bard, lo puso el bard El impi está re low Me están haciendo uno Puso el bard, no tiene efecto, no tiene efecto Limpi, anda a pelea tranqui, lo puso yo Amigo, alguien me ayuda Voy, 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 estoy contigo, estoy contigo Amigo, si matamos a dos, como que sigue quedando Ah, el bard se sucio, no? No, 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 está acá el bard Va a venir el otro, olvídense porque va a venir Estos ratas van a champear Obviamente Te bufío este De la hucha Cuidado pandita, tiene efecto Me clavó, me clavó el lobo en este Tranqui, tranqui, yo estoy con Me tiré justo el destel Están haciendo tiempo para que vengan los otros pajeros Si Va amigo, este estupido Siempre pega Te pega todas las cosas que te dejan ciego Si no, no te convea este pajero Tiene veneno, fe Me bufías a mi también Si, de ese Tiene el lobo, me venite Tiene el lobo, me venite Buena, buena, buena Ojo, bate que no te sigue hacia atrás No traje fuerza a dos, que onda No traje fuerza a dos, what? Se lo puse al baño Ahí volvió el otro Entraron los dos, quiteamos, no? Si, si Pues estoy en el inventario del bar, a ver si puedo Va, que en realidad no tiene mucho sentido Vámon la salida, vámon la salida Vámon la salida Tranqui Le matamos uno, si, ya está La pierda ¿Dos le matamos, no? No, no, uno, uno Pero está muy bien ¿Dos? ¿Dos? Yo mate uno ¿Quién mató? Yo mate uno ¿Quién mató? Otro Perdió, perdió, perdió Tiene vuelta en Perla Fuertos 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 Se fue Acá Se acabe Lo que soy Vamos a la limaza Jejeje Acá ya está el otro Este el otro inbi Lo perdí de voo, limite Ja, 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 ja Listo Listo Vámon pelea Chao Estoy reconfiado ahora Me siento resapado ¿Te lo ofrecio? Se me está relayando acá lo de este Enderman Son regen Fuertos Fuertos Forzado, forzado, pandita Lo sigo yo al bar, lo sigo yo al bar Si mueren los tres que están acá ganamos Quedan raid, creo que paso, ¿no? Quedan raid, quedan raid ¡Ohhh! Mira como lo tengo al torrito, lo tienes que tomar un maliqueado Luché Fuerzado, forzado Uh, límite rey El barde está quitiendo, el barde está quitiendo Ojo panda, ojo panda Te lo saco un poco, te lo saco un poco No, no, no Es la uno en minuto y me clavo el chupader Si, si, yo, yo Tres, forzado, ¿listo? Le pego, le pego, le pego Alguien trajo más otro backstab Se muere Uy, le hubiera pegado un backstab ahí, amigo Te voy a sacar armadura Eh, miren esa armadura, no voy a hacer que se la rompa o algo Esas cosas yo no las hacía antes Limit, te aviso De buena onda Jaja Perleo, perleo, perleo Nooo, el anderman hizo perlos Que pasa, man Amigo, escuchen algo Por más que vengan los otros de vuelta Esto Dale, limit, limit Nooo Fuerza, fuerza, fuerza Ay Yo te confiero Estás acapliado este, eh Si, si, estás en el show, en el show que pasa Perreo, perreo ¿Tendrías porque tu arro? El, el, el limbi, el limbi, el limbi, el limbi, está arreo Miramelo como uno también Volvió, volvió, volvió el otro creo Al limbi, le quería da poti, le quería da poti Le tiró poti ahí 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 Tienes que pisar a la armadura, es el que se la rompa Mi pinga es para de subir, eh 8000 de pinga Amigo, la play, Maxi, la play Dice que teara uno, dice que teara uno, tranqui Buena Oh, este jefe ¿Tú te vas a darle? Bué, cómo haces eso? Che, lale, boludo No, si, lale Dejá uno, cago, dejá uno, cago Me morí Oh, no se creí Oh, soy buenísimo, amigo Tengo una poti, una poti en la hotbar tengo, amigo Soy un nazi que estoy haciendo No me morí, ¿no? No, no, amigo Te caí, te cayó nomás, boludo Buenísimo, le pegaste a la ruta Che, tenemos que irnos, le echamos menos Metí a dos en cover No, gasto, no podemos No, no, no podemos hacer menos Somos cuatro No, nosotros Pensé que El Ale se puso a archer, el Ale se puso a archer No El Aidan muere al toque No, mirá lo que le hice Tranquilímil Ojo con el rogue, ojo con el rogue, no se queden a menos de cuatro cobras, boludo Por lo menos el rogue este no se sale, el doble backstab, boludo No, no, no No, no Vaya, vayamos, quitteando Quitteando para base Vamo, vamo, vamo Quitteando, quitteando ¿Quitteando? Si, 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 vayan quitteando, boludo Tenemos perla, no tenemos nada Taki, taki Limit Deja el peo, deja el peo Gira, gira, gira Ahí está, el rogue no tiene perla Cuanto me está pegando Si no tiene perla Tiene perla Uy, eso soy nazi Corre, 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 corre Corre, 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 corre Amigo, peda Alguien se tiró un rogue kit, pare, man No me saqué el free diamond, boludo Uy, vete a ocho poti eso, gato Maxi, los agarrás de atrás Al archo, boludo 4200, mucho chocin Bueno, jome entonces, no te quedes ahí Jajaja Amigo, te reentendimos Tuve en una torre Problemas técnicos, problemas técnicos Ay, ojo en el agua, boludo Dale, para allá Ay, que cagón Llego de miedo Jajaja No, ay, ay, ay Casi la quedo Ay, gato, no te puedo creer que vos me pusiste una cover a mí, bro Estás jugando para mí o en contra No, 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 yo morí No, 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 tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Mata al rogue Te estoy rompiendo cover No, no, yo me morí, me morí Aplegarste No puedo Aplegarme hermano, tengo al archer spammeando mi cosa atrás mío, boludo Te moriste Si man Todavía no Tengo un alnace Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tenemos nueva base, tenemos nueva base Tere tranquil Ah, cierto que tenemos nueva base Dale, Maxi, boludo, arreglar y darle dordo la ucha Qué mierda, querés que haga, no tengo 300 fibra, hijo Puta 300 fibra, no hay nada en la base, boludo Murió, murió el rogue, murió el rogue Gracias por ver el video